Chaparrita de mi vida Contigo me voy a casar No más que ahorrar unos centavos Y te llevo hasta el altar No te agüites chaparrita Vamos pronto a celebrar Aunque mis suegros no quieran Que nos casemos tú y yo Vamos a ser muy felices Pero lejos de ellos dos Porque tu mamá es mi ticha Y siempre anda de víboros No te me agüites chaparrita Así soy yo Soy muy directo en mis palabras Corazón Pero prefiero que me quieras Como soy Y te aseguro que es tuyo Mi corazón Tus hermanos me amenazan Que no juegue con tu amor Porque si algo pasa de eso No la voy a contar yo Tres balazos seguros Y me mandan al panteón Están ellos que me asustan Al hablarme fuerte a mí Pero creo que ellos no saben Que es verdad que quiero a ti Chaparrita de mi vida El miedo no anda junto a mí No te me agüites chaparrita Así soy yo Soy muy directo en mis palabras Corazón Pero prefiero que me quieras Como soy Y te aseguro que es tuyo Mi corazón No te solo Gracias.